Música Bienvenidos a la escucha de la Palabra del Señor en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma del Evangelio de San Marcos En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan subió aparte con ellos solos a un monte alto y se trafiguró delante de ellos Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús Maestro, qué bueno es que estemos aquí Vamos a hacer tres tiendas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías No sabía qué decir pues estaban asustados Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube Este es mi hijo, el amado, escúchenlo De pronto al mirar alrededor No vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos Cuando bajaban del monte les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este segundo domingo de cuaresma Este evangelio nos invita a caminar con Jesús hacia el monte alto Es el lugar de la contemplación Contemplamos nosotros en la fe a Cristo como el monte alto Aquel que tiene toda la revelación del Padre Su amor, su misericordia Él le anuncia a los discípulos allí en el monte Tabor Lo que va a pasar, su glorificación plena después de la resurrección Los discípulos se emocionaron allí sobre todo Pedro Esta visión que tuvieron los discípulos es como lo que prefigura la glorificación de Cristo Los discípulos desde luego estaban llamados a creer más profundamente en el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor Y ese anuncio que hace el Señor pues es hoy para nosotros importante saber que Él sigue siendo nuestro Salvador que Él camina con nosotros que estamos llamados a contemplar su vida sus obras y agradecerle también porque al caminar con nosotros nos muestra una nueva manera de vivir nos debemos preguntar cuál es nuestra intención al acercarnos a lo espiritual en esta búsqueda de Jesús, nuestro Salvador El Señor quiere que seamos sus discípulos sus misioneros Él quiere conducirnos a la vida eterna también Que este tiempo de la cuaresma sea un tiempo de acercarnos más a Jesús a través de la oración a través de la confesión de nuestros pecados y a través de la Eucaristía y la caridad a los más necesitados Que la Virgen María nos acompañe en este contemplar la gloria de Dios El Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Amén